de Castilla, buenos días, bienvenida a Nacional. Buenos días Raúl, buenos días Ricardo, muchísimas gracias por la invitación. Sí, quería preguntarle solamente de cómo están haciendo su tratamiento los pacientes oncológicos durante este casi año de pandemia que ahora va a continuar con una cuarentena. Sí, los pacientes oncológicos definitivamente necesitan una atención prioritaria durante la pandemia. ¿Qué pasó en marzo? Se congeló toda la atención de los pacientes, les cancelaban sus citas para la cirugía, se cerraron los consultorios externos, hubieron muchos problemas en los temas de detección de cáncer y sabemos todos que cuando el cáncer se detecta en estadios avanzados, la esperanza de vida y la esperanza de que el tratamiento pueda ser mejor para el paciente, se hacen muy limitadas. Entonces, los pacientes han empezado a llamarnos. Me acuerdo del caso de dos pacientes específicamente de ayer. ¿Qué va a pasar señorita? Hemos escuchado el anuncio presidencial, otra vez vamos a quedarnos sin atención, ¿qué es lo que va a pasar? Ahora, creemos que tiene que haber un enfoque de la cuarentena pensando en los pacientes crónicos. No debe detenerse el tema de detección de las enfermedades. Nosotros siempre recomendamos que los pacientes con todas las medidas necesarias tienen que acudir a sus chequeos preventivos. Entonces, es una mala práctica eliminar esto en los servicios. En los servicios, por ejemplo, estamos escuchando ya que en el salud posiblemente siguen estos servicios de prevención. Lo mismo pasó en INEM en marzo, que ya no se abrían los consultorios externos ni prevención. Entonces, esto es fundamental. Ya cuando los pacientes han sido detectados y tienen cáncer, es súper necesario que ellos continúen la adherencia a sus tratamientos y que exista una oferta adecuada de servicios. ¿Qué pasó el año pasado? En INEM, por ejemplo. El 62% del personal había dejado de trabajar porque tenía más de 60 años o presentaba comorbilidad o se había contagiado de COVID-19. Entonces, ante este tipo de coyuntura, necesitamos estar preparados para poder brindar oferta de servicios. Otro tema muy preocupante es que más de la mitad de los pacientes que se atienden en INEM provenían de provincias. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice que necesitamos descentralizar los servicios de salud. Necesitamos que el paciente con cáncer de provincia pueda ser atendido en su ciudad. Ya un diagnóstico de cáncer es lo bastante trágico, como para además necesitar que al paciente se le diga que se anima para hacer un tratamiento. Y en un momento de inamovilidad, en un momento en el cual no se sabe bien si es que los pacientes pueden llegar a Lima o no, es un tema crítico. Otro tema que hemos identificado es que las recetas digitales deben ser implementadas en su totalidad en todos los centros de salud porque es crítico también que al paciente se le diga ven al hospital por tu receta, ven al hospital a recoger tu medicamento. Tenemos que hacer, no que el paciente busque desesperadamente la atención, sino al revés, que el centro de salud, habiendo empadronado ya a todos sus pacientes, les haga seguimiento. En medio de la pandemia, pues tenemos una buena noticia, que es la telesalud. Hemos implementado el uso de la telesalud, el telemonitoreo, y podemos hacer uso de estas herramientas para poder acercarnos a los pacientes, para no dejarlos abandonados. Entonces, mi llamado es a que eso ocurra, ¿no? Que los centros de salud tengan empadronados a sus pacientes y que puedan ellos, en primera instancia, contactarlos para no dejarlos en la nada, ¿no? Que no saben a dónde ir, que no saben si deben seguir tomando su tratamiento, no saben cómo contactar a un médico, y esos niveles de incertidumbre en una enfermedad tan compleja como el cáncer, pues van en detrimento de la salud de los pacientes. Señora Ruiz, al haber retrasos en la detección de casos de cáncer, ¿esta situación va a originar que aumente en el Perú las muertes por esta enfermedad? Por supuesto. Por ejemplo, hay cánceres que tienen una evolución un poco más lenta, pero en cánceres, por ejemplo, como el cáncer de pulmón, la diferencia en una detección temprana puede ser la diferencia entre la vida y la muerte del paciente. Hablamos de pacientes que no llegan a tener una esperanza de vida, en muchos casos ni de 5 años. Entonces, es un tema bastante complejo. En el caso del cáncer de pulmón, vale decir que no hay síntomas en las etapas tempranas. Entonces, solo entre un 10 y 15% de los pacientes normalmente se logran detectar en estas etapas, porque han acudido a sus chequeos preventivos. Entonces, esta es una buena práctica, este es un tema de responsabilidad de los pacientes, de los usuarios de servicios de salud, que tenemos que seguir teniendo mucho control, teniendo mucho tema, tenemos que darle mucha importancia a los chequeos preventivos, aun cuando no tenemos un dolor, cuando no tenemos un síntoma. ¿Han podido, durante estos días, coordinar, por ejemplo, con INEN de atenciones, probablemente con cierta restricción, pero que se mantenga este servicio para quienes se enfrentan problemas oncológicos? Al día de ayer, todavía no supieron informarnos cómo iba a ser la atención. Están organizando, yo creo que estos centros de salud hacen su mejor esfuerzo en atender a los pacientes. Pero es también cierto que el sistema de salud no está preparado para una pandemia. Y bueno, estos meses debieron habernos dejado algunas lecciones, ¿no? El cierre de los consultorios externos no ha sido una buena idea. El cierre de los servicios preventivos tampoco. Y más bien, el tema de tener hospitales especializados, como el INEN, para ciertos grupos de pacientes ha sido una suerte, porque, por ejemplo, pacientes que se atienden en un hospital que tiene también una atención prevalentemente a pacientes COVID, supone un riesgo mayor que acudir a un centro como el INEN, por ejemplo, o como el IREN, que solo atiende pacientes oncológicos. Entonces, esto también nos deja una lección para prepararnos para el futuro. No es una mala idea tener centros especiales, clínicas especiales, para atención solo de pacientes no COVID, ¿no? Pacientes crónicos. Bueno, Luis, los hospitales especializados en males oncológicos, al estar cerrados prácticamente y no hay atención oportuna para las personas que padecen de este mal, ¿están empujando a los pacientes a que acudan a las clínicas, a los centros de cáncer privado, que son muy caros, están originando esta situación? Es posible, porque en algunos casos sí hemos oído de nuestros pacientes quienes han tenido los recursos para hacerlo, en vez de esperar que el hospital reabra, se han ido buscando servicios privados. Pero sí hay, en medio de todo, buenas noticias. Por ejemplo, la red Rebagliati ha focalizado la atención y la continuidad de la atención de sus pacientes con cáncer en preventorios, como el preventorio del ARCO, por ejemplo. Y, bueno, este es un tema que se debería fortalecer porque así los pacientes tienen cómo acudir a un centro para tener continuidad de su tratamiento donde no se está atendiendo pacientes COVID. Yo creo que este es un buen ejemplo que se debe ampliar, se debe reforzar para todas las otras redes. Y esto debería pasar a nivel más o menos. Yo creo que es necesario, ahora que estamos hablando de los proyectos de ley de cáncer, fortalecer este tema, fortalecer la promulgación de una ley de cáncer, contar con un registro nacional de pacientes con cáncer de manera que puedan ser contactados y que puedan tener su seguimiento, continuar con las vías de práctica clínica que son las que nos identifican cómo debe ser el tratamiento de las patologías y actualizarlas. Y creo que también es importante acelerar este proceso de descentralización en la atención de pacientes con cáncer. Los pacientes deben ser atendidos y pertenece a centros de salud que no reciban pacientes COVID y esto tiene que estar accesible a nivel nacional. Claro. Y bueno, fortalecer el tema de las accetas digitales, fortalecer el tema de allá donde se pueda llevar el tratamiento al paciente a su domicilio, hacerlo. Hemos visto buenos ejemplos a través de PADOM y de las farmacias vecinas, pero aún no disponibles para cáncer, sino para otras patologías. ¿Hay alguna estadística, algún registro nacional de pacientes con cáncer? Porque claro, para que se pueda, digamos, cumplir gran parte de lo que usted nos está proponiendo, es necesario primero tener data de cuántos pacientes, cuánta gente se hace tratamiento, en qué situación se encuentran, si tienen cáncer avanzado, inicial, en qué fase. Entonces, para ello se debe tener un registro actualizado. ¿Se cuenta con esta data necesaria, señora? No, urge tener un registro actualizado. Ha habido esfuerzos, hay un registro de cáncer en Lima Metropolitana, y NEN tiene muy bien mapeado este tema, pero debemos decir que, por ejemplo, E-Salud no tiene estadísticas de cáncer que puedan ser utilizadas, ¿no? Por ejemplo, si uno busca las estadísticas de cuántos pacientes han tenido cáncer atendidos en E-Salud, prácticamente, al menos públicamente, no se encuentra nada. Recordemos que, según los datos de INEM, el 20% de los nuevos casos de cáncer se atienden en INEM, el 20% se atienden en E-Salud, otro 20% se atienden en el resto de hospitales del Ministerio de Salud, y como el 10% en hospitales de las Fuerzas Armadas, Policiales y Clínicas Privadas. Estaríamos hablando de que un 30% de casos de cáncer todavía no llegan a tener atención. Entonces, mapear, como usted dice, cuántos son, qué patologías tienen, en qué momento se diagnostican, pero hacerlo a nivel nacional, tener un registro que pueda servir para todos, sería fabuloso, y ese es el primer paso para poder abordar de manera correcta el cáncer en el territorio. ¿Cuáles son las barreras que existen para un diagnóstico oportuno y un tratamiento? ¿Cuáles son las propuestas que ustedes tienen? Las barreras... Bueno, en primer lugar, yo siempre hablo también de la persona, de la responsabilidad que tenemos nosotros, los pacientes, los usuarios de servicios de salud, en atender nuestra salud. Debemos acudir a los chequeos preventivos anuales, de manera inequívoca, cumpliendo todos los protocolos de seguridad, por supuesto, para poder detectar las enfermedades a tiempo. Eso número uno. Y del lado del Estado, dejar que esto sea posible, tener una oferta de estos servicios, invertir en la prevención, invertir en la detección temprana. Nosotros tenemos un sistema en el cual solamente se hace un tema correctivo, solamente atendemos a los enfermos, pero no miramos una estrategia real que funcione de prevención, de detección temprana. Entonces, deberíamos invertir mucho más en eso. Es muy importante que los pacientes se detecten a tiempo, cuando el cáncer está localizado. Muchas veces con una operación, las personas pueden curar. Señora Ruiz de Castilla, usted hablaba de las recetas digitales. Es súper importante eso, y creo que con la modernidad ya deberían tenerlas. Inclusive, los consultorios pequeños te envían por diversos sistemas, WhatsApp, correo electrónico, es decir, eso es algo que ni siquiera necesita implementación. Basta con implementar un programa de ese tipo, que es fácil y no cuesta. Pero yo quería preguntarle también, tenemos receta digital, probablemente próximamente, pero se cuenta con los medicamentos, con los fármacos que son necesarios para un tratamiento. ¿Cómo estamos en ese tema y cómo se ha cumplido durante todos estos 300 días de estado de emergencia? Pues sí, los fármacos de cáncer necesitan una evaluación de tecnología sanitaria, y bueno, el sistema básicamente está mirando este tema con un criterio económico, si cumple costo-efectividad, se compra y si no, no. Necesitamos modernizarnos respecto a esto, necesitamos brindar a los pacientes con cáncer la mejor alternativa terapéutica disponible en el mundo. Nos demoramos como país muchísimo en brindar el registro sanitario a los nuevos tratamientos, tanto más nos demoramos en evaluar al paciente para que pueda ser usuario de un tratamiento. Los tratamientos de medicina personalizada que tan buen resultado dan en el mundo, acá todavía no son accesibles, no están disponibles. Necesitamos tener pruebas moleculares para poder determinar las mutaciones de cáncer y poder dar una terapia blanca a los pacientes que sea aquella que les sirva más y que les den mayores expectativas de vida. Y bueno, estamos yo creo actuando aún como un país no en promedio como la región. vemos en Latinoamérica que Colombia tiene muchísimo más acceso, Argentina, Brasil, México. Los pacientes con cáncer en Perú, lamentablemente, aún están tratándose con terapias de los años 80 en muchos casos. No tienen real acceso a tratamientos innovadores. Y en un momento como el actual de la pandemia, en el cual ya por diversos estudios sabemos que los pacientes con cáncer son más vulnerables, los pacientes con cáncer son hasta cinco veces más vulnerables de morir por infección grave por coronavirus que el resto de personas. Entonces, deberían tener, como dije, el acceso a una mejor terapia disponible, a un mayor cuidado, a un mejor monitoreo, porque no también a la detección temprana, ¿no? Y por pandemia se ha incrementado el número de casos de cáncer asociado a temas de estrés, de bajas de defensa, temas psicológicos por la situación que están pasando las familias. Sí, nosotros tenemos una data anterior a la pandemia de que ningún paciente que encuestamos se había atendido por una teleorientación psicológica. Después, en mayo, más o menos del año pasado, teníamos una data de que un 8% ya se habían atendido en esta modalidad. Entonces, creo que se puede usar las nuevas tecnologías para poder brindar soporte a los pacientes. Pero de vuelta, volvemos al tema del registro de cáncer. Si no sabemos dónde están, quiénes son, cómo podría el sistema acercarse al ciudadano, acercarse al paciente. Es siempre al revés, que el paciente tiene que caer en esa incertidumbre, en esa desesperación de buscar incluso terceros, tipo ONGs, tipo asociaciones de pacientes o consultorios privados que puedan atender estos niveles de ansiedad, estos niveles de preocupación, no sólo por el tema de la pandemia, sino por el tema de no poder solucionar su situación de salud, de no poder continuar con su tratamiento. Tenemos una paciente, por ejemplo, que reportaba que hace un año no le programan su cirugía, que justo empezó, estaba programada para marzo y en marzo ya no la pudieron atender y se ha pasado hasta el día de hoy aún sin una nueva cita para cirugía. bueno, crítica y difícil la situación que usted nos está contando aquí, incluso por redes sociales, nos escribe, por ejemplo, Sheila León, quien señala que cuando sólo se puede entender cuando una persona ha tenido dentro de la familia a uno de sus integrantes con enfermedades complejas y esperan que no se diga sucediendo, bueno, varios seguidores nos escriben sobre eso en dramática. Gracias, señora Carla Ruiz de Castilla, muy gentil y ojalá que durante esta época de pandemia que va a continuar se puedan ir solucionando estos problemas. Muy amable a la Asociación de Pacientes Esperantra, muy gentil. Muchísimas gracias a ustedes y recordemos que una ley de cáncer puede fortalecer un mejor abordaje del cáncer en el Perú y tenemos que empezar a buscar nosotros como sistema a nuestros pacientes y continuar su atención y por supuesto mejorar la inversión en salud. Muchísimas gracias y a disposición.